Mi destino está en tus manos Eres el milagro que espera ese tiempo Solo bastaría que tú te atrevieras A robarme un beso ¿Acaso no has notado cómo tiemblo Las veces que me tocas sin saberlo Quiero ser tuya en cuerpo y en alma No aguanto más, esta angustia me mata Quiero ser tuya, entregarte mi vida Saber por fin cómo son tus caricias Quiero ser tuya sin limitaciones Abrir mis alas, vivir emociones Quiero ser tuya, toda tuya Si te atreves En el aire se respira Un aroma dulce, pasional y tierna Como si esta noche todo conspirara Para nuestro encuentro ¿Acaso no has notado cómo tiemblo Las veces que me tocas sin saberlo? Quiero ser tuya en cuerpo y en alma No aguanto más, esta angustia me mata Quiero ser tuya, entregarte mi vida Saber por fin cómo son tus caricias Quiero ser tuya Quiero ser tuya, sin limitaciones Abrir mis alas, vivir emociones Quiero ser tuya, toda tuya Si te atreves Si te atreves Si te atreves Gracias por ver el video